Hoy yo les voy a ayudar con este problema que es el 3.2.4 del tema de regla del producto y del cociente. Como podemos ver, esta función es claramente una regla del producto, pues lo que se está multiplicando, u por v. Nuestras fórmulas nos dicen que u por v es igual a v por derivada de u más u por derivada de v. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras u, v y derivadas. Por lo tanto, a mí se me hace mejor transcribirlo, es como un tip para ustedes, a ver si les gusta. Y, ok, tenemos nuestra raíz que es exactamente igual a tener una x elevada a 1.5. Entonces, esta u se puede transcribir como x más x a la 1.5. Oh, es muy importante no olvidar el 2, porque por ejemplo aquí ya lo olvidé y me hubiera cambiado todo el resultado. Ahora, le vamos a sacar derivada a esto que acabamos de sacar. Ok, la derivada de un término elevado a una potencia es esta formulita. Entonces, la vamos a aplicar. Quedaría como, derivamos primero la x, que es un 1, más, el 1 medio se multiplica al 2 y queda 1 por x. A la potencia la derretamos 1, queda como menos 1 medio. La derivada de x es 1, se multiplica y queda igual. El 1 multiplica esto y queda igual. Y nos pasamos para abajo. Con nuestra e a la x. A la e a la x es como indestructible o algo así y no le pasa nada. Ahora, vamos a juntar todo juntito para hacer el resultado. Tenemos que g a la x, e indicamos que vamos a empezar a derivar. Es igual a v, que es e a la x, por derivada de u, que es 1, más x a la menos 1 medio. Ahí, esto es un 2. Más, derivada de v, que es e a la x, por 1, que es x, más 2, por x a la 1 medio. Como checamos, tenemos e multiplicando de los dos lados. Y la podemos factorizar, que sería g de x a la, a ver, g a la x, perdón, es igual a e a la x, por 1 más x a la 1 medio, que es este, más x, más 2x a la 1 medio. Y este sería nuestro resultado factorizado. Gracias.